La autonomía progresiva contemplada en el nuevo Código de las Familias en Cuba se refiere a la actitud de niñas, niños y adolescentes para tomar decisiones, asumir responsabilidades y ejercer derechos. Es una de las fortalezas del nuevo Código de las Familias porque se tiene en cuenta el criterio de las niñas y los niños en la medida en que van creciendo. Me parece muy justo que se reconozca en el Código de las Familias esta parte que tiene que ver con la autonomía progresiva porque los niños, los adolescentes tienen derecho a opinar sobre su futuro, sobre la realidad que les circunda y ante determinadas situaciones que ellos puedan dar un criterio que esté amparado legalmente por este Código a mí me parece muy justo, muy necesario. Que si queremos una juventud que piense por sí misma y que esté convencida de que puede transformar su tiempo, cambiar la realidad de su país y juntar ideas, ideas y talento para mejorar la sociedad, tenemos que formarlos desde niños. Y la autonomía progresiva tiene que ver precisamente con esto, con cómo nuestros hijos van a ir desarrollándose según su etapa y cómo vamos a ir desde lo positivo educando a nuestros hijos. La autonomía progresiva ocurre de forma gradual en función del grado de madurez y desarrollo del niño. El nuevo Código contempla las particularidades de la decisión de la que vaya a formar parte. Sobre todo a la hora de tomar una decisión sobre la convivencia, por ejemplo, entre muchas otras decisiones que se pueden tomar y que esto va a ir en aumento en la medida que ellos van creciendo, que van teniendo un poco más de madurez. Creo que los padres y la familia, en sentido general, tiene que lograr que los niños tengan un pensamiento creativo, que desarrollen su propia capacidad de decidir, de tomar decisiones, sin que esto constituya una barrera para la comunicación. El código está hecho para que todos opinemos, para que todos tengamos derecho a ser escuchados padres, madres, hijos, abuelos, discapacitados. O sea, el código es muy democrático en ese sentido. Desarrolla esa capacidad para ser padre y siente la posibilidad de intercambiar con sus hijos los afectos. Y cómo puede, poco a poco, a través de una relación diferente a la autoridad directamente paterna, cómo puede generar una relación de educación donde ambos, o sea, tanto los hijos como los padres y las madres, se sientan cómodos en esa relación de educación. En septiembre los cubanos votarán por un código donde se define a la familia como responsable de asegurar a las niñas, a los niños y adolescentes, el disfrute pleno y el ejercicio efectivo de sus derechos. Ser escuchados de acuerdo con su capacidad y autonomía progresiva, ya que su opinión sea tenida en cuenta. Yo creo que es una muestra de respeto por el ser humano, incluso desde las primeras edades. Y no creo que los padres perdamos derechos, sino que podamos comprender mejor lo que significa el hecho de ser papá y de tener un hijo, que no somos dueños. De que nuestros jóvenes de mañana sean mejores y que el futuro sea mejor. Entonces mi voto es por el sí. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.